Los problemas, si vas a presionar y dejas espacio entre líneas, no tienes... ¡Ojalá el aeropuerto segundo gana el espacio para yo! ¡Se va a quedar solo yo, 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 yo y gol! ¡Gol! 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 ¡El tiburón! ¡Gol! ¡Del Barcelona! ¡Ferran! 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 ¡Torres! ¡Al 46 de juego! ¡En la prolongación! ¡La pelota robada en media cancha! ¡Al espacio Mundogan! ¡Se queda solo en el mano a mano! ¡Donde define siempre Exquisito! ¡En cara Diego Costa! ¡La mete por abajo! ¡Tentillada mortal de necesidad del tiburón! ¡Para profanar el templo de Dodragao! ¡Para ahuyentar fantasmas! ¡Para ir a por todas en la Liga de Campeones! ¡A toda marcha! ¡Con el tiburón todo es posible! ¡Marcoferrán! ¡Marcoferrán Torres! ¡En Dodragao! ¡Más barcelonista! ¡Oporto cero! ¡Barcelona uno! ¡No! Uno de los que emocionan nos gusta el fútbol...